de la ciudad de Guatemala. Escucho muy bien porque hace unos días incluso hemos aquí le presentamos las imágenes en nuestra emisión del fin de semana de cómo algunas personas son víctimas de asaltos en las diferentes calles de la ciudad de Guatemala. Vea por favor estas imágenes son justo las que le estoy hablando. Este los propietarios de este vehículo presentaron fallas mecánicas a la altura del periférico. Ellos se orillaron justamente para verificar lo que estaba sucediendo con su vehículo y verificar si podían repararlo para poder continuar con el trayecto y fue allí exactamente en donde tres delincuentes se acercaron a ellos para robarle todas sus pertenencias. Luego se dieron a la fuga. Ellos fueron captados a través de la cámara de este teléfono celular y por supuesto rápidamente se hicieron virales. Pero la Policía Nacional Civil ya tiene una postura de esta situación. ¿Cuál será? Nuestro compañero José Martínez tiene todos los detalles en estos momentos. Te escuchamos adelante José. Buenos días Andrea Sandoval. Así es oportunamente le informamos acá en TN Todo Noticias acerca de este video que circuló recientemente especialmente el pasado fin de semana en el cual se observa que estos tres delincuentes pues con lujo de fuerza llegan hasta ese vehículo y despojan de sus pertenencias a los tripulantes. Ellos habían parado ahí por ciertas fallas mecánicas. Una tercera persona pasa por ese lugar se salvó de ser asaltados. Sin embargo pues los delincuentes corren y se meten a esas colonias que están justamente cerca del puente El Incienso. Venimos hasta la Policía Nacional Civil para consultarlos porque hoy precisamente en la mañana leímos seguimiento al caso, conversamos con las personas y pues la mayoría coincide en que han visto poca presencia de la PNC. Consultamos a las autoridades, en este caso al director de comunicación social de la PNC, el oficial Pablo Castillo al respecto y nos informa sobre cómo es que está diseñado ese esquema de seguridad que está en ese lugar, qué comisaría lo tiene a cargo y por supuesto qué va a pasar luego de tener ya en sus manos este video. Veamos. Gracias José Martínez. Queremos informarle a toda la población guatemalteca que efectivamente Policía Nacional Civil mantiene diferentes circuitos de seguridad desde la zona 3 hasta la 12 capitalina sobre el anillo periférico tomando en cuenta que es jurisdicción de la comisaría 11 y la comisaría 14 la responsabilidad del resguardo de este sector. Constantemente se hacen operativos a través de las unidades especializadas que apoyan la comisaría 14 tomando en cuenta que el anillo periférico ha sido sujeto de muchas denuncias en cuanto al asalto a los usuarios del transporte público. Esto es lo que ha movido a la Policía Nacional Civil a poder nombrar diferentes tipos de servicio de seguridad ciudadana en este sector. Sin embargo, pues al observar este video el día de hoy notamos de que son individuos que posiblemente residan en el sector de estas colonias y asentamientos aledaños al puente del incienso y que aprovechan muchas veces las debilidades de una persona que tal vez tiene desperfectos mecánicos o alguna otra situación con su vehículo para cometer este tipo de fechorías. En ese sentido, pues observamos el video este día que estaremos trasladando específicamente a nuestras unidades de investigación criminal, pero también hacemos un llamado a toda la población guatemalteca que cuando sea víctima de este tipo de delitos que lo denuncie inmediatamente a Policía Nacional Civil, porque muchas veces ocurren este tipo de hechos y las personas no denuncian a las autoridades correspondientes. Esto evita que esta información llegue oportunamente a las autoridades de Policía Nacional Civil y se puedan tomar cartas en el asunto. Sin embargo, nuestro compromiso con el pueblo de Guatemala es real, de oficio se va a trasladar este video a las unidades de investigación criminal y de video forense para poder identificar a estas personas y también buscar la captura de estos individuos tal vez en delito flagrante mediante patrullajes a pie. Bien, ahí tenemos entonces la postura por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Por supuesto, en la mañana le presentamos el testimonio de quienes a diario tienen que transitar por ese sector y si no les ha tocado ser víctimas, pues sí les ha tocado ser testigos de este tipo de asaltos. Ya lo decía el oficial Castillo, importante el tema de la denuncia, si no se denuncia no se puede perseguir a estos criminales y por supuesto, ahora que ya se tienen captados en estas imágenes, pues ya van a tener el video en sus manos y por supuesto una investigación para tratar de dar con los responsables. Por supuesto, completamos la información acá en su canal de las noticias, Andrea, y regreso contigo al Estudio Central. Buenos días. A ver, José Martínez, definitivamente este tema da para más. Hay muchas especulaciones alrededor de todo esto. En primer lugar, porque estos tres jóvenes, estas tres personas que se observan cometer este hecho delictivo, es justamente eso, se observan que son muy jóvenes, son apenas unos adolescentes que ya andan delinquiendo de esta manera, en primer lugar. Por otro lado, tal vez algunas recomendaciones que puedan brindarle a la población guatemalteca cuando presenten este tipo de desperfectos mecánicos, tratar la manera de acercarse a una gasolinera, por ejemplo, a algún lugar público. Claro que sí, Andrea, pues lo mencionábamos en el enlace anterior, son personas que incluso algunos de ellos probablemente no tienen ni siquiera los 18 años de edad. En este caso, pues a esta persona le tocó lamentablemente quedarse en ese lugar, lo recomendable sería pedir el apoyo de las instituciones, por ejemplo, la PMT está muy cerca de ese lugar. ¿Por qué? Porque te comento que ese carril es el que lleva al norte de la ciudad capital, es decir, después de pasar el puente del incienso, usted encuentra una cuchilla, si sigue recto va para la zona uno y si toma el carril del lado derecho va a la zona seis. Ahí fue justamente donde se quedó este carro. Ahí normalmente hay presencia de agentes de la policía municipal de tránsito, por lo menos ya con la presencia de ellos, quizás esos delincuentes pensarían tal vez dos veces en cometer sus fechorías, pero como lo menciona el oficial Castillo, pues el tema de la denuncia es bastante importante para que se pueda perseguir a estas personas. Los vecinos que hoy entrevistamos en la mañana nos decían que ese punto donde observamos las imágenes no es el único. Más adelante hay unas gradas que comunican a una colonia de la zona tres de la ciudad capital y ahí baja mucha gente a esperar la ruta doscientos tres porque esa es una de las paradas de esa ruta. Ese punto por momentos es solitario y esto es aprovechado por esos delincuentes que han hecho de esa banqueta pues su punto favorito de los asaltos. Ya las autoridades tienen conocimiento de este caso, pero vamos a ver qué pasa con el esquema de seguridad para de alguna manera fortalecerla y dar una mayor protección a los vecinos. Andrea. José Martínez, muchas gracias por la información. Sabemos entonces exactamente que las autoridades como la Policía Nacional Civil ya tienen conocimiento de algunas denuncias respectivas. Es importante que usted denuncie si es víctima de este tipo de robos denunciar porque si ellos no cuentan con una denuncia de por medio, ellos no le pueden dar seguimiento a este tema ni por supuesto si los encuentran no los pueden capturar, por ejemplo. Afortunadamente estas personas que ya fueron víctimas denunciaron esto a tiempo y ellos ya están siendo perseguidos por parte de la Policía Nacional Civil. No solo en este lugar, en el periférico se han observado que ellos hacen de las suyas, sino también son en varios lugares una situación que aqueja directamente a la población guatemalteca porque no se sabe a exactitud qué pueden llegar a ser capaces de realizar. Imagínese si son capaces de robar, de delinquir a plena luz del día con personas que presentan problemas en su vehículo y ellos se orillan para verificar lo que está sucediendo. Si a usted le pasa esto y tiene la oportunidad de continuar manejando su vehículo, no se quede allí. Mejor acérquese a una gasolinera, a algún centro comercial o al estacionamiento donde hayan varias personas y no esté tan solo como ese lugar, convirtiéndose en un blanco fácil para estos delincuentes. Vamos a marcar una breve pausa en estos momentos, pero al volver regresamos con el tránsito vehicular en la ciudad de Guatemala. No cambien.